Antes de empezar, quiero invitarlos a que vayan a escuchar la canción Te Estima de la artista colombiana Meluchis. Estoy seguro que promete atraparte la voz, el estilo y el carisma de esta artista. Por esta razón, recuerda dar click al enlace que te dejo en la descripción para que vayas a escuchar esta canción completa y sigas a Meluchis en sus redes sociales. Última actividad de Bad Bunny en Twitter. Buscarle lo negativo a todo no te hace un analista intelectual. Qué triste me pone ya no sentir esa dulce emoción cuando me encuentro un billete en el pantalón. Por su parte, Anuel publicó esta foto junto a Dari Yankee y aclaró que él es el más grande, pero él es el nuevo líder de esta generación. Jordan y Lebron. Dari Yankee, el más grande en la historia del reggaetón. Tú eres al único que no le puedo roncar, la bestia. Un sueño hecho realidad cantar contigo en Tarima, el líder de la vieja y el líder de la nueva. Una persona comentó, si Anuel no te frontea eres leyenda. Anuel contestó, super leyenda. Es que eso es lo que yo pienso de los que me tiran. Están te escriben locos. Cuando yo veo a los fanáticos de mis enemigos en mi life, ahí es que yo digo, puñetas, están aburridos estas gente de sus artistas porque están aquí metidos porque que no lo satisface bien y vienen para acá, pues saben que acá está el verdadero. Un aganteo. Si quieres hacer un título bueno, pues trabaja, cabrón. Tienes que escribir, grabar, comprar tus pistas. Y ahí sacarla por YouTube, cualquier plataforma. Hasta que te pegue y ya. Ahora no voy a comer lo que come tu novio. No. Fanguito, comiendo ahí. Saladita, agarra ahí. Cabrón, a ti te va a dar hambre en media hora. Yo creo que si te va a dar colabia al mío ahí. Ok. La verdad es que tú eres muy hombre casado. Ajá, y si te lo puedo comer allá, ¿dónde está? Para se permita sentar a comer, en los mismos sitios que se sientan lentes, chavos, pero con esta cara cabrón. Y si no están aquí a la universidad, como ellos. No es que no estudien, vayan a estudiar, el que quiere estudiar, pues. Pero yo no tenía chavo para estudiar. Pero Dios me dio una vida media extraña para que aprendiera cosas con cojones. Y tuviera cosas para hablar y qué decir, ¿entiendes? Maruchita en Perú. Voy para allá a verla estos días. Me voy para el Machu Picchu, ¿eh? Me voy para el Machu Picchu. A conocer Perú. Llevo cuatro días grabando. He hecho como siete canciones. Una, llegó y sacó un preview. En el perfil de él en Instagram. Yo no la subía, pero creo que es lo próximo. Antes que empezamos, que ahora nos vamos bien parecita para el baby. Pues antes que empecemos así, pues, la puedo soltar un mayo antejita para que se acuerra. ¿Qué cuántas veces repito Valencia? En mi show. Una vez. Yo no lo repito. Yo nunca he cantado en un show una canción dos veces. Yo tengo como doscientas canciones. Por lo menos a Maruchi no le gusta el sushi. Ahí me salvé. ¿Qué es el sushi? A mí es por estar el color chavo, es que no lo venden en todos lados y a veces almuerdan todas de sushi. Y ya, me cae súper cabrón. Soy fan de ti, pues, bien cabrón. Es bien humilde. Lo conocí en Miami una vez. Y yo humilde, que era el cabrón, ¿verdad? Me reconoció sin yo hablarle, porque a mí. Eso valió mucho para mí. Y tengo un tema con él, se llama Pálido Rimi, es de John Set el tema como tal. Pero estamos ahí con... Eso, búscalo y ya. Ya sabes lo que pienso de él. Pálido Rimi